No necesito padrino, pues yo soy el que bautiza Piden la bendición, pues bendición pa' tu ceniza Sigan mencionando gente, raperito, chota, biombo Saben que esto es intocable y nunca he mencionado mi combo, mi secuace Todos mis barrios, todos mis caces Los que meten mano en fuego, si algo hace un nene le pase Te soltamos la soga pa' que ronque y amenace Pero si te acércate, vamos a colgar sin darte clase Palabreo ABC y parte letras nuevas No es que me estén pichando, es que no existe quien se atreva Ponerse los guantes y treparse al ring manín No hay consistencia, son buenos como lo fue Jeremy Lin Una semana de fama y salir en primera plana Y ni con toda la funda sale en el que esto me gana Ya va pasando el tiempo y creo que ha llegado el momento Que hagan espacio en el bote, que el chamaco va pa' dentro y se los hundo Matarlos me causa un dolor profundo, pero el que se preste Le damos 20 por segundo, de nene fui de frente Siempre solo contra el mundo, por eso importa un carajo Cuando pa' su lado le sumbo, ay mi socio Están corriendo la linda bella, por barrer peliculero Me han hecho un par de querellas, ninguno hace mella Bájale dos cantantes estrellas, que cuando me escuchan se hacen los locos como casella Mayday, mayday, cuando pa' su lado le sumbo Mayday, mayday, cuando pa' su lado le sumbo Cuando pa' su lado le sumbo, mayday, mayday Un saludo a Yankee, un saludo a Yoyo El que se ponga bruto va pa' lollo Por el carajo en el hipo Mayday, 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 cuando pa' su lado le sumbo Mayday, 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 cuando pa' su lado le sumbo Cuando pa' su lado le sumbo, mayday, mayday Andamos tirados pa' atrás en el estudio y a tu vez En la cabina pa' la musa, Johnny Walker, el PNP Son muchos los artefactos que hacen, me monta y le dé Con un nivel inalcanzable pa' tú el que me ha puesto el pie Dile cari, dile pichi, que llegaron los pichichis Y que no vamos a bajarle hasta ser más rico que Richie Estos tipos con payola, producto barato tú Dual send, botella de blue Nicolai dentro del Grey Goof Alzo la mano, mis hermanos, y hago un paro general Así que alíñenme en los trozos que aquí nadie va a pasarle El procedimiento, muy fácil de interpretar Lo que nacimos perdiendo, vivimos pa' ganar Yo no me caso, ahora me paso que estamos doblando brazos Con todo el peso de mi voz, dando líricos, cantazos No es lo mismo llamarlo, que verlo de camino Blanco, negro, siempre fino, y ustedes azul marino No deciden, tengan cuidado si caen, luego reinciden Pues mis gallos allá adentro, consecuencias nunca miden Sigo pintando colores, me llaman de alquiliden Haciendo un nuevo inventario y que los viejos se liquiden Les tiro, pues respeten, porque mi trabajo es serio Yo estoy más duro que ustedes, es que hay chavos de entremedio Sigo cantando a las nenas, y si jalo a criterio Será fuerza en mis cojones, que edificaré mi imperio Oye, cuando le salga así una voz, me dejan saber El chamaco de los freestyle dándole clase nuevamente De una pa' la chola, cabrones Sigan grabando canto por canto y con mucho truco Oye, Pichiboy Scare, Los Terricolas, Mayday, Mayday Este es Dar, Quiel, Chelo, este es mi gallo Los que nacimos perdiendo tenemos mucho por ganar Luisito Barber, el insoportable El combo de BTA, Santurce Ley Desde el Ares, Puerto Rojo No vamos a parar Seguimos en Falle Dar, Quiel Ya, 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 ya Lleva lo paré